buenos días gente bonita ojalá hayan dormido muy bien yo dormí bien gracias a dios les traigo esta mañana un té para bajar peso muy sencillo para hacer y también para las piedras en el riñón que me puse a pensar quizá la gente pesa mucho porque tiene piedras verdad pero bueno eso soy yo mis ideas ya sabes voy a desayunar primero que nada este una slice de papaya si obvio no esta la otra ya la corte está en el refri but slice of papaya an ounce of raisins with the vitamins are in there already I told you about this one before many times and then aside from that I have I made three of these yesterday so I'm gonna have some jugo verde and green juice okay y me hice un par de huevos, two hard boiled eggs that's it that's gonna be my breakfast okay but aside look at this can you see oh that's why I never do that so close darn it okay so it's um ready watch lo puse a coser esta mañana so basically um last night like I would say I made a lot of juice a lot of the green juice and one of the ingredients is pineapple so I just um say that put it in there to make the tea ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!